Es muy lamentable que pasen este tipo de cosas, nosotros siempre hemos luchado por que los chicos se alejen de los vicios, por que los chicos hagan deporte, dignificar el deporte femenil que cuesta mucho trabajo, nosotros trabajamos con niñas de hace mucho, hemos luchado por que el deporte sea equitativo, que sea lo mismo para niñas y para niños, y hoy día todavía tenemos que luchar con cierto tipo de prejuicios y cosas así, entonces sí es algo complejo.